La cartelera La cartelera La cartelera Hay una Hay una Hay una En cartelera De teatro Hay una Muy grande Y muy Recomendable De Que actúa Sergio Surita Que se llama Tres días en mayo Es Va Esta de Tres días en mayo Lleva detailed detrás de las puertas de Downing Street, durante los días más cruciales en la historia británica, cuando extraordinariamente ceder a Hitler era considerado por algunos como una opción viable. ¿Es un thriller político de algo que sucedió y que marcó la historia? ¿Será algo más o menos por ahí? Seguramente sí, tienen que ver. Son estos hechos reales que, bueno, dejan ver ahora sí que a un Churchill que no es completamente fuerte, que tiene sus debilidades humanas como todos las tenemos, y que tiene que pensar muy seriamente qué va a hacer con estas grandes decisiones. Me gustan. Esas históricas con tintes están muy interesantes. ¿Qué más, Pati? Oye, también se estrenó este fin de semana esta película, Tras la tormenta. Es una película japonesa, por eso la traigo ahorita para que todo mundo la pueda buscar. Es una película que tiene pocas copias y que hay que buscarla porque se trata, es una película bonita en donde un hombre vive de los recuerdos de ser un gran escritor. Tiene un hijo, tiene una exesposa, tiene unos padres que están envejeciendo y, bueno, tienen que pasar una serie de cosas para que finalmente pueda tomar las riendas de su vida, retomarlas y ver si es la persona, si es el ser humano que en verdad quiere ser. Después de una pregunta de su hijo que le dice, oye, tú eres la persona que siempre has querido ser. Y dice, no realmente, estoy trabajando en eso. Y tiene esta segunda oportunidad para ser la persona que siempre ha querido ser. Oye, y como comentábamos aquí afuera, mi querido Ramón y yo, siempre, todo el año, hay una película de terror que se estrena. Y este fin de semana no es la excepción. Viene de noche, es una película de terror que, bueno, trata de algo así como que, ya sabes, apocalíptico. De repente, en un bosque está refugiada una familia y se están refugiando de algo que no se sabe qué es, a ciencia cierta. Es algo diabólico, algo muy fuerte. Y llega otra familia a querer pedir asilo, a querer pedir ayuda. Pero bueno, pues ya que están las dos familias adentro y están interactuando, realmente, pues suceden muchas cosas, ¿no? Las dos familias tienen que batallar y que defender a sus familias. Pero hay ahí como un virus raro que no saben si está contaminando a las familias. Es de mucho terror. No es de las que me gustan, pero yo sé que aquí en México el terror es muy, muy, muy socorrido. Y por supuesto, ¿verdad? El estreno del fin de semana, mi villano favorito 3. Que nada más, hablando de números, querido Jaime, las dos anteriores han recogido 1.500 millones de dólares en el mundo. Ya te imaginarás el tamaño de la franquicia que es esto. Y bueno, pues en este caso, Gru. Gru es este villano que se convirtió a bueno, ¿no? Y que trae a todos los minions y justamente están decidiendo si es necesario o no volver a ser villanos. Entonces, él dice, no, bueno, no quiero, pero perdió la chamba porque por alguna extraña razón dejó salir, se soltó un villano que se llama Baltasar Brat. Este Baltasar Brat es muy chistoso porque es muy ochentero, ¿no? Entonces es un villano entre que baila, entre que tiene juguetes muy tecnológicos y que, bueno, tiene todas las características de las sombreras y del pelo y de todo. Está muy chistoso. Y además, Gru tiene un hermano gemelo del cual se está enterando. Y bueno, pues ya te imaginarás entre el hermano gemelo, Baltasar Brat, sus hijas y los minions. Es una película, un agasajo. Ah, pero además tiene un soundtrack, tiene una música buenísima que se las recomiendo mucho porque tiene que ver un grupo colombiano con un solista español guapísimo y además muy rítmico que tiene que ver con esta película. No se lo pueden perder. Mi villano favorito 3. ¿Y qué te parece si nos vamos directamente ya con mi querido Ramón Ramírez? Él es director de Relaciones Públicas de Cinépolis. Tengo el gusto de conocerlos desde hace muchos, muchos años. Muy bien, no, no. Nada más muchos años. Pero fíjate, exacto. Estamos aquí, Ramón. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pati y Jaime? Buenos días. Qué bueno tener este fin de semana aquí en el espacio. Y bueno, con grandes noticias además, ¿no? Con grandes 5.000, la sala número 5.000, qué bueno. Dices, ya estamos a la 5.018 en tan solo ocho días. Sí, uno los deja con 5.000 hace una semana y nos dice, eh, eh, 5.018. Exactamente. Bueno, está bien. Así es, pues estamos muy contentos de llegar a esta nueva meta. Es impresionante ver hacia atrás, desde 1971, que se fundó la empresa, el crecimiento que ha tenido. Y nada más como referencia, en un año ocho meses crecimos de la sala 4.000 a la sala 5.000. De la sala 1 a la sala 1.000 pasaron 32 años para poder alcanzar esa cifra. Entonces, los periodos de tiempo que hemos tenido entre 1.000 y 1.000 salas se han ido reduciendo porque el ritmo de crecimiento ha sido cada vez mayor. Y, pues, con este año, por ejemplo, vamos a abrir alrededor de 477 salas. Esperamos que para finales de año quizás lleguemos a las 5.500 salas. Son 40.000 empleos más o menos. Así es. Son 39.000 hasta hoy, digamos. 13 países, ¿no? Creadores de conceptos como gemelos, multicinemas, que a mí me tocó conocerlos. Nos tocó. Por supuesto, las salas VIP, que ustedes vieron en México un gran, gran, gran nicho de mercado. ¿Qué sigue, Ramón? Pues, sin duda es seguir innovando. Así como mencionabas, Patti, y las salas VIP, que ya tienen más de 10 años de creadas, y que, por cierto, Cinepolis es el operador número uno a nivel mundial en salas VIP, en salas de este tipo, es seguir innovando, seguir creando nuevos conceptos. Ya lanzamos hace dos años la Sala Junior, que es una sala específica para niños. En Toreo tienen una nombre. Tenemos, así es, en Parque Toreo. Con la roca de pelotas. Y con tobogán, y con tumbonas, con puffs, con diferentes tipos de butacas. Y que lo que hemos buscado es dirigirnos a diferentes mercados, entendiendo que el público que va al cine va en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, y acompañado de diferentes personas. A veces vamos en familia. Sí, las películas de terror, que a ti no te gustan y a mí me encantan, pues yo voy con un grupo de amigos y no voy con mi esposa. Y con mi esposa, pues voy a esas películas románticas. Exacto. Y las películas de acción voy con mis hermanos. Entonces, los momentos son diferentes. Y también sobre líneas diferentes y ventanas diferentes, como es Cinepolis Click, que es la ventana que tenemos de video on demand, que si bien no sustituye la experiencia del cine, que al final sigue siendo la gran excusa para reunirte con extraños en un mismo lugar. Es un evento social que disfrutamos todos. Pues al final lo que queremos también es ir hacia donde va la tendencia de la tecnología. Oye, y bueno, Cinepolis Click también tiene Cinepolis Distribución. Así es. También uno de los vicepresidentes, Miguel Mir, produjo una película. Así es. ¿Cómo le hacen? ¿Qué sigue? ¿Están en todas las áreas del cine, de la industria? Con los ojos. Con las cataratas. Así es, así es. Pues buscamos, o la verdad es que todos, todos en el corporativo y en los cines, pues estamos trabajando arduamente. Pero buscamos, o primero no perder el foco, zapatero a tus zapatos. Somos expertos en la exhibición de películas. Pero también al estar en la industria te permite estar experimentando en diferentes ámbitos. La distribución lleva alrededor de dos años, un poco más de dos años. ¿Y cómo va? Y va bastante bien, va bastante bien. Sucedió Cinepolis. Estamos estrenando alrededor de 14, 15 películas al año. Garantía Cinepolis, que es un concepto en donde ponemos como foco a una película que a lo mejor no tiene toda la publicidad, pero que creemos que puede funcionar poniéndole esa atención. ¿No todas las que ustedes distribuyen tienen la garantía Cinepolis o sí? No, no, no necesariamente, no necesariamente, porque algunas películas a que distribuimos no necesariamente van para un público mucho más amplio, ¿no? O no sé, por ejemplo, ahorita tenemos Plaza de la Soledad, que es un documental precioso. Sí, claro. Aquí hablamos de él. O películas como ella es un monstruo que a lo mejor son películas muy de nicho y que no necesariamente tienen esas características de garantía Cinepolis, que sí puede gustarle a un nicho de personas, pero que no necesariamente van para un público más amplio como Ataca Garantía. Oye, por ejemplo, ustedes cuando distribuyen también hacen sus negociaciones como cualquier distribuidor con otros exhibidores. Así es, así es. La distribución al final, y se trata de serlo más objetivos y separar totalmente, aunque al final es una extensión de marca y se llama Cinepolis Distribución, lo que buscamos es que vaya al mayor número de salas posibles dependiendo también del número de copias que se hayan definido. Pero ustedes tienen mucha experiencia justamente en eso, o sea, ¿saben para cuántas salas puede funcionar en un tema de que sea lo más rentable posible para el exhibidor, que no necesariamente son ustedes, y para la propia película? Así es. Entonces tienen toda la experiencia del mundo con eso. Y hemos tenido gratas sorpresas. Actualmente, lo que de verdad importa, una película que además tenía un contenido social, y bueno, Un Padre No Tan Padre, Mientras el Lobo No Está, o películas a lo mejor mucho más chicas como La Vida de Calabacín. La verdad es que ya ahorita ya hay un catálogo muy interesante de películas que Cinepolis ha distribuido y que en algún momento hemos coproducido, no necesariamente entrando en el desarrollo creativo, pero sí entrando con parte de Capital, sobre todo con obviamente las películas que tienen el apoyo fiscal del ISR. Oye, y por ejemplo, veo que hay una película ahorita que no sé si se está estrenando este fin de semana, que nada más va con Cinepolis. Entonces, ese tipo de acuerdos, digamos, siguen pasando, ¿no? O sea, un distribuidor no necesariamente llega a un acuerdo con un exhibidor y se va, pues ahora sí, con el que sea más rentable. Sí, hay algún contenido, le llamamos nosotros contenido alternativo, que es como la otra línea que tenemos en donde hay negociaciones de, además en algunos casos contenido que no va en exhibición de toda la semana, a lo mejor va solo un día o va en exhibiciones de dos o tres días. Tuvimos la película de Rolling Stones y... Sí, padrísima. Sí, muy buena. Bueno, sí, por supuesto. ¿Pero ya la quitaron? Ya, ya. ¿Y hay la licencia por días? Por días de exhibición a veces son dos o tres días y cada título lleva una negociación particular, ¿no? Y cada exhibidor hace su esfuerzo para tener la mayor cantidad de contenido y contenido más atractivo. Sí, pero esa de los Rolling Stones no nos dio tiempo de ir a verla. Entonces, ¿hay oportunidad de verla en Cinépolis Click? Es en particular, te mentiría si te digo si es en particular está, pero sí buscamos que al final Cinépolis Click sea como la ventana adicional para las películas que la gente no pudo ver en Cinépolis, la pueda ver en esta plataforma. Oye, y este, bueno, pues quisiera darle al público, ¿verdad? Regalitos, regalitos, el bebé de Bridget Jones, que es la tercera, ¿verdad? Y la chica del tren, arroba patiornalas v. ¿Quién protagoniza la chica del tren que tiene un muy buen perfil? Sí, está, ay, tú, no le veo tu vele. Me faltas mis... No sé, pero se ve guapa, ¿eh? Me balconeaste al aire en vivo, qué bárbaro, ¿verdad? No, no sé, es que no sé, pero... Pero véanla, bueno, se ve muy guapa. Está buenísima. Pero se ve que está muy buena. Está buenísima. Queridísimo Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis, una empresa mexicana con operación en 13 países, empresa un ononón, además preocupada siempre por sus empleados. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jaime. Que tengan mucho éxito porque... Y además, esto es México, pero tienen presencia en... ¿Cuántos países? Otros 13 países. Hasta la India estamos. ¡La India! Proyecto de tesis de otro de los vicepresidentes, ¿no? Así es. Sí, impresionante todo lo que hacen. Con todo gusto. De cómo han crecido a nivel internacional. Y con el nivel de reglamentación que tienen un país como la India o como Brasil. ¡Qué barbaridad! Y ustedes fueron y ahí están y... Bueno. Habríamos mercado y... Bueno, ha habido otras oportunidades de empezar de un día para otro con adquisiciones en el caso de España y de Chile, pero muy interesante. ¿Y a esta misma marca o le cambian el nombre para regionalizarla? En el caso de Chile y de España se respetaron las marcas. Chile se llama Hoyts y en España se llama Yelmo. Pero en el resto de los países operamos tal cual como Cinepolis. Oye, ¿cómo le está yendo rápidamente? Muy bien, muy bien. Tenemos más de 450 salas y también aprendiendo el mercado. Aunque hablemos la misma lengua, son mercados diferentes, ¿no? Pero vamos bastante bien. ¿Cómo son ellos? ¿Les gusta qué? No comen tanto en las salas. Ah, no. A nosotros nos encanta comer en las salas. Allá no. En la India, por ejemplo, en la India comen mucho. No, si yo llego a comer al cine. Palomitas de Chile es de lo que más les gusta. Ah, mira. ¿Cómo son los hábitos? Exactamente. Cada quien. Ramón, muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Muchas gracias, Pati. Gracias. Muchas gracias, Pati. Gracias, Ramón.